Un vehículo áltima sufrió un fuerte accidente cuando se impactó contra un poste ubicado sobre el periférico norte metros después del cruce de parres áreas al lugar acudieron servicios médicos municipales quienes atendieron a cuatro personas que tripulaban el auto y resultaron lesionadas en estado regular en la zona bomberos de zapopan realizaron un sanamiento de derrame de aceite una mujer impactó su camioneta contra un poste de los cruces de las avenidas patria y pablo neruda en la zona paramédicos de la cruz verde atendieron a la mujer de entre 25 y 30 años de edad sólo resultó con lesiones leves testigos mencionaron que la camioneta circulaba al parecer en exceso de velocidad y tras perder el control sufrió el accidente autoridades viales se hicieron cargo del trámite correspondiente de este percance una aparatosa volgadura se registró sobre periférico frente al cerro de la reina en el municipio de tonalá al parecer el conductor del vehículo honda en color negro tras chocar con un obstáculo metros atrás perdió el control lo que provocó que su auto quedara con las cuatro llantas hacia arriba a este accidente acudieron servicios médicos municipales quienes verificaron que no resultaron personas lesionadas bomberos tonaltecas se encargaron de realizar el sanamiento en la zona la escena era aparatosa un vehículo totalmente abandonado y con huellas de haber sufrido un fuerte accidente se encontraba sobre un carril de la carretera achapala metros después del rancho los tres potrillos pero cuando autoridades arribaron al lugar se llevaron la sorpresa de que en la zona no se apreciaba alguna persona lesionada testigos comentaron que del automatiz en color naranja descendieron dos sujetos mismos que al parecer huyeron del lugar todo parece indicara que presuntamente el auto volcó elementos de la policía federal acudieron al lugar para investigar este hecho con imágenes de arturo vázquez e información de armando parra para tráfico z mg martín al cantar